Muchas gracias por continuar con nosotros y quiero pedir un caluroso aplauso ahora para Daniel, el chino Calderón quien nos tiene unas palabras desde Michoacán y de Jalisco afortunadamente soy mexicano me tocó nacer en el Vergel de América el Vergel Florido, Uruapa, Michoacán de muy niño me trajeron a este mi Guadalajara al que le he cantado toda la vida ahí está un apunte con Vicente Fernández del Jaliciense y muchas más pero quiero decirles una poesía en Purépecha y dice pues sin de churías fueras pasear en Malefranciskita ni a che a poris y soman 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 Malefranciskita pues que haré yo con mis quereres si para querer nací porque en este mundo hay muchas mujeres a cual más bonitas pero no hay dos como es Malefranciskita la del reboso de Bolí con su rollo me gusta más buenas noches, que sean felices y viva otra vez, viva México Otra historia más voy a tratar de no hacerla tan larga resulta que cuando mi papá tenía 19 años y estaba en Chapingo estudiando muchas veces no podía irse de fines de semana a largos o puentes hasta la tierra de Costa Chica porque antes y viajar hasta allá hasta Oaxaca, las costas de Oaxaca eran como 15 horas de viaje entonces, ¿qué hacían los muchachos? sobre todo allá de tan lejos cuando había algún puente largo o algo así pues de Texcoco iban hacia la Ciudad de México y sobre todo los costeños pernoctaban en una vecindad que todavía existe y está atrás de Palacio Nacional ahí en las calles de La Soledad ahí dormían y resulta que en esa vecindad mi papá se enamoró de una mujer que le doblaba la edad esta señora tenía 40 años y mi papá tenía 19 estoy hablando de los años 40 y de ese amor nació una niña que pues era mi hermana sí, mucho antes nació una niña pero por la edad de la señora esta niña nació muy prematura entonces mi papá necesitaba conseguir mil 500 de aquellos pesos de los años 40 para poder pagar la incubadora donde iba a estar la niña para que sobreviviera entonces pues un estudiante de chapingo sin dinero y siendo estudiante pues no tenía otra forma de conseguir dinero más que agarró su guitarra y se fue de cantina en cantina y de bar en bar cantando de mesa en mesa como decimos en el mundo de los trovadores a golpe de talón a talonear así le decimos y bueno pues tuvo mucha suerte porque a la semana consiguió esos mil 500 pesos que necesitaba y llegó contento a entregárselos a su pareja y decirle aquí está el dinero y ella le dijo pues llegaste tarde porque ya murió y ese se entesteció y le dolió mucho lo único que se le ocurrió es preguntarle dónde estaba enterrada su hija y que si la pareja lo acompañaba a su pequeña tumba y sí fueron al panteón creo que de Dolores ahí donde le enterraron y ahí en su pequeña tumba mi papá le compuso esta canción que viene a continuación le compuso esta canción a lo que sería mi hermana que dice perdona mi tardanza te lo ruego perdona al andariego que hoy te ofrece el corazón bueno y para esta para esta canción también tenemos una breve poesía compuesta por tu papá precisamente en la voz de Carlos Lemus previo a la canción de nuestro querido amigo Carlos Lemus vamos a dar un aplauso gracias cuando yo me haya muerto no me lloren a gritos ni se vistan de negro no me alumbren con sirios no sometan fúnebres honras a mi frígido cuerpo ni tampoco me esculpan en mármol epitafios que yo no merezco solo quiero una lágrima que nacida del pecho humedezca los ojos de un amigo sincero y que brote un suspiro más liviano que el céfiro de los labios de alguna que se duela en secreto y después un puñado de tierra una cruz y por Dios y por Dios un recuerdo aquí estoy de nuevo para agradecer profundamente la presencia de todos mis amigos de mi familia de la señora de mis amores mi esposa extraño a mis hijos los pequeños pero me llena el corazón el volver a estar aquí de nuevo y espero que les guste esta canción que se llama El andariego aplausos de la señora de la señora de la señora Yo que fui del amor, ave de paso Yo que fui mariposa de mil flores Hoy siento la nostalgia de tus brazos De aquellos tus ojazos, de aquellos tus amores Mi cadena, mi lágrimas me ataron Mas hoy siento la calma y el sosiego Perdona mi tardanza, te lo ruego Perdona el andariego que hoy trofece el corazón Hay ausencias que triunfan y la nuestra truco Amémonos ahora con la paz La paz que en otro tiempo nos faltó Y cuando yo me muera, ni luz, ni llanto Ni nuto, ni nada más, ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima Dios, amén por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios, olvídame después No, 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 no Venga Chaco Venga Chaco Esa es la guitarra maravillosa Con los calicientes también Hay ausencias que triunfan y la nuestra truco Amémonos ahora con la paz La paz que en otro tiempo nos faltó Cuando yo me muera, ni luz, ni llanto Ni luto, ni nada más, ahí junto a mi cruz Yo solo quiero paz, solo tu corazón Si recuerdas mi amor, una lágrima Llórame por última vez Y en silencio dirás una plegaria Y por Dios Olvídame después Muchas gracias El señor Jesús Ramos Chuy Ramos Gracias Jesús Chuy Me gusta que le digan Chuy Ramos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!